Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias. Aclamando con cantos y salmos. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Porque el Señor es un Dios grande. Más grande que todos los dioses. Suyo es el mar, suya es la tierra, son suyas las cimas de los montes. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Ojalá, ojalá, escuchéis hoy su voz y no endurezcáis el corazón. Como en Meribah, como el día de masa en el desierto. Donde vuestros padres me pusieron a prueba, aunque habían visto mis obras, me obligáis su voz, no endurezcáis el corazón. Me obligáis su voz, no endurezcáis el corazón. Ha escuchado, ha escuchado mi grito, me ha sacado de la fosa de la muerte. He esperado, he esperado en el Señor, y Él hacia mí se ha inclinado. Ha escuchado mi grito, me ha sacado de la fosa de la muerte. Me ha sacado del fango de la ciénaga, ha puesto mis pies sobre la roca. Ha establecido mis pasos, en un camino, en un camino de salvación. He esperado, he esperado en el Señor, y Él hacia mí se ha inclinado. Ha escuchado mi grito, me ha sacado de la fosa de la muerte. Ha puesto en mi boca un cantar nuevo, una alabanza, una alabanza a nuestro Dios. Muchos vendrán y lo verán, y tantos en Él confiarán. He esperado, he esperado en el Señor, y Él hacia mí se ha inclinado. Ha escuchado mi grito, me ha sacado de la fosa de la muerte. Dios mío, cuántas maravillas, cuántos prodigios en nuestro favor. Si los quiero anunciar y proclamar, son tantos que me superan en número. He esperado, he esperado, he esperado en el Señor, y Él hacia mí se ha inclinado. Ha escuchado mi grito, me ha sacado de la fosa de la muerte. No quisiste sacrificio ni oblación, por eso me has abierto el oído. No has querido víctima por la culpa, por eso he dicho de aquí que vengo para hacer tu voluntad. No quisiste sacrificio ni oblación, por eso he dicho de aquí que vengo para hacer tu voluntad. He esperado, he esperado, he esperado en el Señor, y Él hacia mí se ha inclinado. Dios mío, ha escuchado, ha escuchado mi grito, me ha sacado de la fosa de la muerte. De mí está escrito en tu libro, que yo haga, Señor, tu voluntad. Dios mío, eso solo quiero. Dios mío, eso solo quiero. Tu palabra, tu palabra, tu palabra en mis entrañas. No quisiste sacrificio ni oblación, por eso me has abierto el oído. No has querido víctima por la culpa Por eso he dicho De aquí que vengo Para hacer tu voluntad Quiero cantar A ti quiero cantar Despierta Despierta, gloria mía Despierta Arpa y citarás Quiero cantar A ti quiero cantar Despierta Despierta Despierta, gloria mía Despierta Despierta Alpa y citar Alpa y citar Hasta que pase Hasta que pase el peligro Hasta que pase el peligro Quiero cantar Quiero cantar Despierta 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 Despierta, gloria mía Despierta Alpa y citar Alpa y citará Despierta 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 Alpa y citar Alpa y citar Leones devoradores de hombres, sus dientes son lanzas y flechas. Quiero cantar, a ti quiero cantar. Despierta, despierta, gloria mía, despierta, alfa encinará. Misericordia, Dios mío, misericordia. Que han tendido una red a mis pasos, me han cavado delante una fosa. Pero han sido ellos los que han caído en ella. Quiero cantar, a ti quiero cantar. Despierta, despierta, gloria mía, despierta, alfa encinará. Mi corazón, mi corazón está firme, Dios mío. Para ti, oh Dios, quiero cantar. A la aurora yo quiero despertar. Despertar, arpa incitará. Quiero cantar, a ti quiero cantar. Despierta, 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 gloria mía. Despierta, arpa encinará. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Cantaré, cantaré ante las naciones. Porque tu amor ha sido grande conmigo, tu bondad más alta que los cielos. Quiero cantar, a ti quiero cantar. Despierta, despierta, gloria mía. Despierta, arma encinará. Despierta, arma encinará. Como la cierva anhelan las corrientes de agua, así. Mi alma te anhela a ti, Dios mío, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ver el rostro de Dios? Mis lágrimas son mi pan noche y día, mientras mis enemigos... Me dicen todo el día dónde está tu Dios, dónde está tu Dios, dónde está tu Dios. Y cuando yo recuerdo, el alma se me llena de tristeza, como marchaba en medio de un pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué tú gimes dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios, que volverás a alabarlo. Porque Él, Él es tu salvación. Él es tu Dios, Él es tu Dios. Espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios. Espera en Dios, espera en Dios, que volverás a alabarlo. ¿Cuántas veces le he dicho a mi roca, por qué me has abandonado? ¿Por qué? Camino triste, oprimido por mis enemigos. Se me rompen los huesos de escuchar todo el día. ¿Dónde está tu Dios, dónde está ese Dios? Señor. 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 Envíame tu luz y tu verdad. Que ellas me guíen hasta tu monte santo. Entonces podré cantar un canto de alegría con mi guitarra. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué tú gimes dentro de mí? Espera en Dios Espera en Dios Que volverás a alabarlo Porque Él Él es tu salvación Él Él es tu Dios Él es tu Dios Espera en Dios Espera en Dios Espera en Dios Espera en Dios Que volverás a alabarlo El Señor Es mi pastor Es mi pastor Nada me falta Hacia las aguas De la vida Me conduce Repara mis fuerzas Y me lleva Por el camino del amor Repara mis fuerzas Y me lleva Para la gloria De su nombre De su nombre El Señor Es mi pastor Yo Nada me falta De su nombre De su nombre De su nombre No temeré No temeré Porque tú Porque tú Porque tú Vas conmigo Tu vara Tu vara y tu callado Me consuelo Me consuelo Me consuelan Me consuelan Nada me falta Nada me falta Hacia las aguas de la vida Me conduce Preparas una mesa Preparas una mesa Ante mí Frente a mis enemigos Me unges la cabeza Con perfume Mi copa rebosa El Señor El Señor Es mi pastor Nada me falta Hacia las aguas de la vida Me conduce Me conduce Me conduce Si Tu amor y tu alegría Me acompañarán Si Yo viviré Yo viviré En tu casa Eternamente El Señor El Señor Es mi pastor El Señor Nada me falta Nada me falta Si Si Tu amor y tu alegría Me acompaña Me acompaña Me acompaña Me acompaña El Señor es mi pastor, nada me falta hacia las aguas de la vida. Me conduce. El Señor es mi pastor, nada me falta hacia las aguas de la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta hacia las aguas de la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta hacia las aguas de la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta hacia las aguas de la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta hacia las aguas de la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta hacia las aguas. Con nosotros. 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 Con nosotros.